Hola, muy buenas noches chavales, aquí estoy con mi primer vídeo que es de mod. Que bueno, ya... no, de semana. Es de mod que lo que trata es de traer armas en Minecraft, de pistolas y todo eso. Bueno, y como hace la pistola? Bueno, el que para que he puesto piletes tío. Bueno, para primero, para empezar, nos vamos a necesitar un cargador. Y el cargador se hace con 3 de hierro, arriba y abajo, y tenemos el cargador. Vale, luego, esto es imprescindible, solo se necesita uno, para algunas armas, no para todas, eh. Se necesita 4 pólvora y 5 diamantes. Debe un poco, pero bueno, hay que joderse y me van a venir monstruos. Así que... Vale. Vale. Luego, tenemos esta arma que se crea con 3 de hierro y 1 de tierra. Y bueno, y la obtenemos. Y como veis, arriba a la izquierda pone, eh... Amun... Amun... Amunción... Lo siento, que no se mueve muy bien, pero bueno. Jejeje. Jejeje. Luego, ehm... Para crear el cartucho este, que bueno, ya lo he utilizado ya un poco, para esta arma, vamos a necesitar. Brote, eh... Brote de cerroble, 2. Brote... Eh... Bueno, brote... Chiberra, perdón. Y el cartuchito. Y obtenemos esto. Y ya. Y ya está, ya lo tenemos. Toma. 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 Mata de 2 golpes. Es bastante buena. Y la espada de diamante, 1, 2. Hace más o menos como una espada de diamante. Vale. Ah, sí. Se manda a decir que es la 1.7.2. Perdón. Bueno. Esto lo dejamos a esta parte. Mira que bien. En comida. Bueno, eh... Luego, tenemos el de aire. Que hay que hacerlo con tres de hierro arriba. Y... Una pluma. Y estremos el de aire. Y como veis, va a poner lo mismo. Y para crear el cartuchito este, Necesitamos cuatro plumas. El cartuchito. Y... Y el polvo este. Y tenemos el cargador de aire. La verdad... No veo mucho bueno en esto. Aunque... Todo lo que tiene, la verdad es que sí. Bueno, por ejemplo. Vamos a poner... Un cerdo. ¡El bot! Esto no lo sabía yo. Lo hace a... Lo lanza a tomar por culo. Pero es que no sé cómo sale un... Puto cerdo, tío. Bueno, las cartas le matan mucho. A ver. Voy a volver a probar. Esa caos. Que tío, sacas un perro chiquitillo, en serio. Ahora no. No lo entiendo. Pero bueno. Pero bueno. Por ejemplo, si está... Mira. Este sí que puede ver muy bien. Por ejemplo, un zombi. No he puesto zombis. Pero bueno. Es un zombi. ¿Está vendiendo con nosotros? Puto, quédate quieto. A tomar por culo. Bueno. Esta arma también puede ver muy bien. Pero no. Es mi favorita. Por cierto. Estoy haciéndolo así. Porque es que al darle a like, no sé por qué se me cierra. Bueno. Ehm. Luego. Para hacer el de agua, necesitamos tres limotes de hierro. Y un rasco de agua. Y bueno. Aquí lo veis que pone el. Y para crear el cartuchito, pues cuatro rascos de agua. Bueno. Ehm. Uno. Un cartuchito de estos. Y el. Y el este. Y el polvo este. Y un más. Lo ponemos. Ah, porque este este. Tiene un mazo. Que vamos a ver. ¿Por qué todos los cerdos están teniendo hijos, tío? Es que no me lo explico. Ya de los cerdos, ahora. Está muy. Ay, va. Hasta puede crear agua. A ver, a ver. Qué guapo, tío. A veces puede crear esta agua. Está muy guapo esta. Aunque sin duda se lleva el oro. Aunque, bueno. Puede ser. Puede ser un poco puñetar a veces. Joder, tío. Un segundo. Porciones. Visto, sin duda. Visto. 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 A todos los cerdos. Joder. Bueno. Como os iba diciendo. A veces puede ser un poco puñetero. Esta. Esta. Porque pone agua. Y la que se lleva el oro. Ahora. Porque puede quemar. Aquí lo veis. Que le da un fuego. Y bueno. Tres de hierro. Arriba. Y un mechero. Y los tenemos. Y luego para crear el cartuchito este. Necesitamos. Cuatro mecheros alrededor del cartucho este. Y el polvo este. Y bueno. A mi este. Está muy bien. Porque mira. Tiene dos mil. Y hace un daño. Vamos. Necesitamos. 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 nada más especial. Sobre otras estas armas. Ah si. La de tierra. A veces puede poner. Mira. Eso. Brote. Un brote de. De. Esto. Tío. No creo que como se llama. A ver. Ahí. Ah. Claro. Tío. No se pone porque estoy ahora mismo en arena. Bueno. Pues. Vamos ahí. Os lo enseño. Y yo creo que ya ha terminado el video. Porque ya es suficiente. Lo bueno es que esta arma es buena. Y lo malo es que. Se termina muy pronto. Es buena. Porque no se necesitan diamantes. Que esta muriendo. Que esta muriendo. A ver. Ahí estamos. Habéis visto. Aparecen. Brotes. Y bueno. Un mod. Eh. Bueno. Está guapo. Así que bueno. Os lo aconsejo. Y bueno. Adiós.